Ahora empieza lo mero bueno compas Ya no sigas con tus cosas Deja de trabajar tu eco Me dicen a cada rato Gente que no sabe de esto La vida es puros problemas Aunque trabajes derecho Los problemas con dinero Son fácil de resolver Por eso a mí no me importa Lo que pueda suceder La piedrita colombiana Es garantía de poner Si saben que el perro es bravo ¿A qué le hacen ademanes? Ya les he dado el consejo Y no han querido escucharme Mis armas se desesperan Y yo tengo que jalarles Yo tengo la mano dura Con los que me juegan chueco No me gusta que me miren La carita de conejo Soy nacido en el estado de su vida Me conocen por la ley 57 Me conocen por la ley 57 Hace tiempo crucé palo a otro lado Sin papeles me contrató la gente Mi negocio yo sé que es peligroso Pero el hombre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo Eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla Muchas pruebas les hice en Arizona Necesito a la ley 57 Dijo un hombre de Caborca Sonora Ya se acabó la tormenta La gente ya anda en la calle El estado es de nosotros Dijeron profesionales La banda de la suburbia Es quien se avienta los cales Ya que me hicieron famoso Quieren acabar conmigo Ahora se aguantan culebras Dijo el jefe de la tribu Ustedes tienen la culpa Que usen mis cuernos de Chihuahua No solo de traficante Se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieron un corredor Que me hicieran un corredor No más les hacían alarmos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Ya sé lo que le dan ganas Yo escucho narco Corríos Y no vendo hierba Así es que no inventen cosas En la historia mexicana En las tierras de Nayarit Fue donde cayó el avión Iba apagó a Dalajara Procedente de Obregón Trasladada al güero Un respetable señor Murieron los compañeros El güero herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No querían encerrarlo Pero aquel plan les falló Por causa del accidente Los guachos vieron con él Le achacan todas las...